como ustedes saben el miércoles pasado fue detenido Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como el Bronco que fuera gobernador de Nuevo León entre dos mil quince y dos mil veintiuno y también como olvidarlo candidato presidencial en dos mil dieciocho eh por presuntamente haber desviado recursos en el proceso de recolección de firmas para esa elección de dos mil dieciocho precisamente desde ese año el entonces senador Samuel García ya había denunciado ante la fiscalía de delitos electorales de Nuevo León al Bronco por el caso de las llamadas Bronco Firmas donde supuestamente quinientos funcionarios de su gobierno habrían utilizado recursos del estado para juntar las firmas necesarias para postular al entonces gobernador finalmente la fiscalía de delitos electorales del estado pues ha actuado para detener a Jaime Rodríguez Calderón estamos ante un genuino caso de lucha contra la corrupción no necesariamente porque esta detención repite muchos de los vicios de la clase política mexicana con ese afán de convertir en un show mediático las detenciones y violar el principio de presunción de inocencia y que muchas veces precisamente es lo que hace que las investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción se caigan porque si la captura de Jaime Rodríguez parece insertarse en esa larga tradición de detenciones espectaculares en las que lo que se busca es dar golpes políticos y mediáticos más que armar casos sólidos capaces de ser llevados ante la justicia los antecedentes son muchos recordemos por ejemplo digamos estos golpes mediáticos no Miguel de la Madrid encarcelando a Jorge Díaz Serrano líder de Pemex Salinas de Gortari metiendo a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia Laquina Ernesto Cedillo yéndose sobre Raúl Salinas Enrique Peña Nieto con el Vester Gordillo o incluso con el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier en Nuevo León por cierto no es la primera vez que esto que estamos viendo con el bronco ocurre ya lo habían hecho ya lo había hecho el propio Jaime Rodríguez Calderón cuando anunció con tanta espectacularidad la captura de Rodrigo Medina de la Cruz el ex gobernador acuérdense bueno como pueden ver hay una larga tradición de fingir que se combate la corrupción con espectacularidades digamos deteniendo un funcionario público unos cuantos días unos meses quizás en fin pero el problema con esta exhibición mediática y política de los ex gobernadores en este caso es que debilitan los casos al exponer innecesariamente a los acusados innecesaria y yo diría que indebidamente en el caso del bronco es evidente que no se hace un uso correcto de la imagen de Jaime Rodríguez cuando se difunden imágenes del ex gobernador preso con su número de detención en la celda y cuando el propio Samuel García sale a declarar que quien la hace la paga ahí ahí ya se le está dando un trato de culpable aunque quizás estos detalles no interesan tanto pues porque lo que se busca justamente con la detención del bronco no es acabar con la corrupción no es empezar un proceso ante la justicia un proceso serio no lo que se busca es dar un golpe político en un contexto donde hay un aumento del costo del metro en monterrey no lo olviden pasó creo que de cuatro pesos a 15 es un aumento importantísimo creo que si tienes una tarjeta te sale más barato pero ese es el costo del boleto y no toda la gente tiene la posibilidad de comprar esta tarjeta porque son muchos viajes se da también en el contexto de una crisis por la escasez del agua un alza en el impuesto predial intentos por regresar las automultas el aumento de la inseguridad entonces no hay que dejarnos engañar una flor no hace primavera y una detención espectacular no significa el fin de la corrupción menos aún cuando el propio gobernador samuel garcía tiene cola que le pisen por el uso de factureras en sus por parte de sus familiares más cercanos y su vínculo con empresas fantasmas en el pasado como han publicado varios medios y como recordó hoy ramón alberto garza en el programa de carmen aristegui ramón alberto es periodista regio director de código magenta él decía no hay que olvidar que samuel garcía tiene una denuncia pendiente ante el ine ante el ine por un asunto muy similar al del bronco el origen de recursos para campañas políticas sólo en el caso de samuel el dinero que usó para su candidatura habría venido de empresas familiares entonces no importa que sean tus familiares no te puede transferir un privado recursos a tu cuenta bancaria cuando estás en una campaña electoral y darte una aportación de ese tipo porque exceden además los gastos de campaña vámonos un corte ya regresamos con una interesante entrevista al ingeniero javier jiménez